Mira, mire como están los muchachos, desbaratados, ve. Ve, 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 que cansado, ve. Ve, ve, que cansado, ve. Ve, que cansado. Ah, sí, que cansado, pero ese está muriendo. Si yo llego explotado el lunes, yo no voy a trabajar. Mira, ve, ve, que cansado, ve. Cansado. Cansado. Pero tú estás mojado. Oye, muchachos, que estás mojado. Este ya viene, caballero.